A continuación, el resumen de las obras inauguradas y ejecutadas por el Gobierno Regional de Apurimaj, que evidencian el compromiso político y la transparencia del uso responsable del presupuesto económico, lo que demuestra y refleja también la eficiencia y la eficacia con la que trabaja la actual gestión del Gobierno Regional de Apurimaj. A dos años de la actual gestión regional, Apurimaj se pregunta con justa razón, ¿qué hizo el Gobierno Regional durante ese tiempo? Está de más recordar la situación caótica en la que se encontró la institución, que ocasionó algunas demoras, pero con trabajo perseverante bajo la gran responsabilidad que el pueblo puso en manos de nuestras autoridades regionales, se logró superar dificultades. En efecto, los problemas heredados no aminalaron el trabajo de la actual gestión regional para salir del escollo y avanzar. Primero, solucionando los problemas administrativos y económicos, luego disponiendo el reinicio de las obras paralizadas aún de muchas gestiones atrás, considerando que son dineros del pueblo los que están siendo invertidos. Muchas obras postergadas por más de 10 años generaron desconfianza en la población, cuyas esperanzas de concluirlas fueron cada vez más lejanas. Ya son como 10 años, todo elefante y blanco, ¿cuántos gobiernos han pasado ya? Esta obra pues se ha demorado muchos años, pasó bastantes cargos de diferentes funcionarios que han estado presentes, pero no se ha concluido. Anteriores autoridades toda la vida nos vinieron engañando. Ya poco a poco el presupuesto y se acababa en un barrio, en un solo comunidad, ni siquiera no concluía esa comunidad. Hemos luchado por muchos años, más de 11 años hemos perseguido la construcción de esta nueva infraestructura y no la hemos podido lograr. Lamentablemente pasaron años y no lo hemos visto. Y los que han luchado por esta deslizificación, ni siquiera ya no existen, ni han visto. Se encontró más de 400 obras abandonadas aproximadamente. Sí, como lo escucha, 400 obras y sin presupuesto en toda la región, con serios problemas administrativos. Esas fueron las primeras barreras a superar, afrontando una serie de dificultades para reiniciarlas ante las expectativas de la población. Nos preguntamos, ¿la gestión actual debió tomar el mismo precepto de sus antecesores? Pues si fuese así, serían más de 500 obras para la siguiente gestión. El gobernador regional de Apurímag, Magíster Wilber Fernando Venegas Torres, consciente del rol que asume, dispuso que las obras deben ser concluidas y sin importar quién lo haya iniciado, sobreponiendo una causa común por los beneficios que deberían brindar a la población. Hoy estamos dando inicio y no vamos a parar hasta terminar. Las obras que se reinician se tienen que terminar. Ya no hay más paralizaciones. Desde entonces, su posición responsable permite no solo iniciar nuevos proyectos, sino de concluir y entregar infraestructuras que desde hace muchos años constituían una muestra del olvido y abandono de los gobiernos de turno. A la actualidad, el panorama es diferente. Bajo el enunciado, obra iniciada, obra concluida, se ha dado comienzo a nuevas construcciones y se reiniciaron las obras que estuvieron destinadas al olvido y que dejaron una evidente falta de atención a las necesidades más urgentes de la población en salud, educación, saneamiento básico, electrificación, afianzamiento hídrico, vías de comunicación y otros. Hoy, la población apurimeña es testigo de una dinámica responsable y distinta en la ejecución de obras que el gobierno regional de Apurímac ha emprendido, logrando que en el plazo previsto se concluyan. Otras, tras ser culminadas, fueron entregadas a los beneficiarios. Hoy es una realidad tener una bonita infraestructura. Nos sentimos profundamente satisfechos por haber hecho realidad esta modernísima infraestructura. Este es un sueño hecho una realidad. Yo me siento muy contenta, es un sueño para nosotras, la nueva infraestructura. Gracias, señor gobernador, por cumplirlos con esta obra tan anhelada que estuvimos obligados. En el transcurso de este tiempo, se aplicó otra acción importante que permite entablar un mecanismo directo de comunicación con el pueblo, el diálogo. De que nunca han venido, por lo menos, ni sabían nombre del pueblo, ni sabían qué distritos, qué pueblos y comunidades tenían, pero el señor Wilber ahora sí está presente. Creo yo, en mi vida, soy alumna, he visto la presencia de un presidente por primera vez acá en este centro. Es un día importante, histórico. Ninguna autoridad de nuestra región Apurímac nunca ha llegado a este pueblo, pero sí, el magíster Wilmer Venegas está presente con nosotros. Es una historia por primera vez con los gobiernos regionales tener este encuentro en un campo de la comunidad de Colcabamba. Por ello, la total apertura de esta gestión para escuchar y conocer las necesidades de la población, permitió superar con conocimiento de causa las dificultades y problemas que los aquejan, para insertarlos al proceso de desarrollo, emprendidos en espacios propiciados con alcaldes de centros poblados, distritales y provinciales, lo que garantiza acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de todos los apurimeños. La política democrática y participativa, emprendida desde el gobierno regional, es reconocida por la población, que hoy siente la decisión comprometida de su gobernante, sobre todo con la confianza de que los cambios permitirán aspirar y concretar objetivos en beneficio de todo Apuíma. Ahora, ordenada la institución, superada las dificultades de la mayoría de los proyectos abandonados, previo sinceramiento de la ejecución física y financiera, garantizando los presupuestos para la conclusión de obras, son tiempos de visionar juntos un futuro con esperanza, solidaridad y el fortalecimiento de la unidad, enmarcada en un gobierno regional honesto, transparente y eficiente. Constitución Educativa Carhuacagua de Huancarama, Andahuaylas. Institución Educativa José Benigno Samanez Ocampo de Ocobamba, Chincheros. Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Urán Marca, Chincheros. Institución Educativa Inicial Santa Teresita del Niño Jesús de Abancay. Institución Educativa Inicial Santa Teresita del Niño Jesús de Abancay. Institución Educativa Inmaculada de Curahuasi, Abancay. Institución Educativa José Manuel Ocampo, Pampachiri, Andahuaylas. Institución Educativa 54014 de la Comunidad de Asil de Cachora, Abancay. Institución Educativa 54014 de la Comunidad de Asil de Cachora, Abancay. Fue el lema que resonó en cada uno de los ambientes inaugurados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Abancay. Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay. Institución Educativa Aurora Inés Tejada de Abancay. Después de muchos años vieron hecho realidad la mejora de su infraestructura, con la construcción de una moderna obra ejecutada por el gobierno regional de Apurima. Construcción de la Institución Educativa Jorge Chávez de Callara en Chincheros. Institución Educativa San José de Cluny de Talavera, Andahuaylas. Institución Educativa Manuel González Prada de Sogniacancha, Andahuaylas. Nueva infraestructura para la Institución Educativa Octavio Casa Verde Marín en Guaquirca, Antabamba. Estadio de Mauca Calle en Tamburco. Rocha Carrozable, Pachaconas, Ramal Huancaray. Trocha Carrozable, Colcabamba, Yanamisa en Aymaraes. Trocha Carrozable, Pantipati, Ancahuasi en Cachora. Trocha Carrozable, Pajonal, Cachicunca, Distrito de Guanipaca, Abancay. ¡Vamos! Mantenimiento Trocha Carrozable, Yaca, Uruna, Guaniusca, Circa, Grau. El gobernador regional de Apurímac, Magister Wilber Venegas Torres, entregó rehabilitado el estadio municipal del distrito de Chacoche. Asimismo, una nueva vía carrozable que dará acceso a zonas eminentemente agrícolas que tienen una extensión de 600 hectáreas, que dejará interconectada a las comunidades de Chimpapampa, Huinsa, Unagmarca, Abaspata y Atumpampa. Tramo Carretero, Palpacachi, Coyauro, Coyurqui, Engrau. Puente Interregional Tala Guayana, en Andahuaylas. ¡Bien, los dos, gracias! ¡Bien, los dos, gracias! Puente Peatonal, Zuyuhuanca, en San Jerónimo, Andahuaylas. Electrificación 15 Comunidades de Tintay, Aymaraes. Electrificación Rural en 7 Comunidades de Curahuasi, Abancaigo. ¡Bien, los dos, los de Blanco, no invitan a la ingeniería! ¡Bien, los dos, gracias! ¡Bien, los dos, gracias! ¡Bien, los dos! ¡Bien, los dos, gracias! ¡Bien, los dos, gracias, señoras y señores! Riego Tecnificado Quitasol Molinopata Imponeda Abancay Riego Tecnificado Chapimarca Aymaraes Represas Pampahuasi y Paco Cocha San Jerónimo Andahuaylas Sistema de Riego por expresión en la comunidad Juan Velasco Alvarado Sistema de Riego presurizado en el distrito de Chacoche Sistema de Riego en Vacas, San Juan de Dios y Trancapata en Curahuasi Sistemas de Riego en Pumahuasi y Puizo en Micaela Bastidas de la provincia de Grau Sistema de Riego en Curasco de la provincia de Grau Sistema de Riego en Tuma y Huaraca y Guayana en Andahuaylas Sistema de Riego por expresión Pituhuanca-Utaparo Jaulas flotantes para crianza de trucha en la laguna de Huacuyu, Antabamba Jaulas flotantes para crianza de trucha en la laguna de Comercocha, Coyurqui en Cotabambas Jaulas flotantes para crianza de trucha en la laguna de Yuyita, Grau El gobierno regional de Apurímac llega a los lugares más remotos de la región para entregar módulos de jaulas para la producción de trucha arcoiris en esta ocasión en la laguna de Choyoja Sistema de Riego Tecnificado Pampatama-Tintay-Aimaraes Construcción del Templo de Rokchaj en Chincheros Estación Meteorológica Iscahuaca-Aimaraes y Río Pampas-Chincheros Obras concluidas Próximo a inaugurarse del gobierno regional de Apurímac Nueva infraestructura para la Dirección Subregional de Transportes Chanca en Talavera Construcción de la Institución Educativa de Genio Arán en Andahuaylas Mejoramiento de la carretera Sañaica-Pampachiri Construcción de la Institución Educativa Secundaria Militar de Anco Guaylo en Andahuaylas Obras en Ejecución del Gobierno Regional de Apurímac Construcción de nueva infraestructura para la Institución Educativa del Nivel Inicial Nuestra Señora de Guadalupe Construcción de la Institución Educativa Industrial en Abancay Construcción de la Institución Educativa Ramón Castilla en Curahuasi Construcción de la Institución Educativa Pueblo Libre de Abancay Construcción de la Institución Educativa Agropecuaria del Distrito de San Jerónimo en Andahuaylas Construcción de la Institución Educativa Integrada Procedes de la Independencia Americana en el Distrito de Talavera, Andahuaylas Construcción de la Institución Educativa del Nivel Primario de Huacirca en Antabamba Construcción de la Institución Educativa del Nivel Secundario José Antonio Encinas Franco de la localidad de Totora Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Chalhuanca Construcción de la Institución Educativa 5421 del Distrito de Guajana Construcción de dos instituciones educativas en Tambuya, Cotabambas Construcción de ocho instituciones educativas en el Distrito de Tambobamba, Cotabambas Construcción de la Institución Educativa Inicial en Pincahuacho, Aymaraes Construcción de la Institución Educativa Inicial en Paxiza, Aymaraes Construcción de la Institución Educativa Inicial en Patibamba Baja, en Abancay Construcción de la Institución Educativa Inicial en Pachaconas, Antabamba Construcción de nueva infraestructura para la Institución Educativa José Galvez, Eusquiza de Guajana, en Chincheros Ampliación e implementación del Instituto Superior Tecnológico Público de Abancay, Cede San Gabriel Construcción de nueva infraestructura para la Institución Educativa Esterroberti Gamero, en Abancay Construcción de camino vecinal Chalhuanico-Tarma, en Pichirgua Mejoramiento de la carretera Mara-Apumarca, en Cotabambas Mejoramiento del camino vecinal Chilcahuayco-San Juan de Cula, del Distrito de San Antonio de Cachi, en Andahuaylas Mejoramiento de caminos vecinales de acceso a los centros poblados de Pampa Marca y Luis Pata, del Distrito de Talavera, Andahuaylas Construcción de camino vecinal del Centro Poblado de Huascatay, Manatizja, Pati, del Distrito de Paco Bamba, en Andahuaylas Construcción de la carretera Yanaquilca-Santa Rosa-Cerro Teta, del Distrito de Juan Espinosa Medrano Construcción de trocha carrozable a la comunidad de Huancaquita-Tiaparo, en Pocohuanca Mejoramiento de la carretera Moyo-Haza-Pulcay y Río Pampas, en el Distrito de Guajana Construcción de camino vecinal Chuyama-Chachagua-Yogiapata, del Distrito de Guajana Construcción del terminal terrestre en Chuquibambilla-Grau Construcción del servicio de salud ambiental en la tigresa de la región Apurímac Construcción del centro de salud de Pueblo Joven, en el Distrito de Abancay Construcción del centro de salud de Quisguará Construcción del centro de salud en Antabamba Construcción del hospital de Chalhuanca Construcción de los puestos de salud de Soraya y Carhuatani Construcción del centro de salud de Yanaca Construcción del centro de salud de Ranra Cancha, en Chincheros Construcción del puesto de salud de Osjoyo, del primer nivel Construcción del puesto de salud Higuaio, en Aymaraes Servicio de agua para riego, en el Distrito de Guanipaca Proyecto de irrigación Chumbau, en 10 localidades de la provincia de Andahuaylas Sistema de riego, en la microcuenca Chumbau Mejoramiento del sistema de riego en Ocoruruyuc, de la comunidad de Champacocha Represamiento Laguna Alpacocha y sistema de riego por aspersión Tapairiwa, en Aymaraes Instalación del sistema de riego Valle del Río Pulcay, en el Distrito de Guajana, provincia de Chincheros Instalación de riego presurizado en las comunidades rurales del Distrito de Ranra Cancha, provincia de Chincheros Instalación de riego presurizado de los valles de Chacabamba, Santa Rosa y Miraflores del Distrito de Hongoy Instalación de riego presurizado en las comunidades del Distrito de Ranra Cancha Represamiento Laguna de Quehuyacocha y sistema de riego por aspersión en Chapimarca Mejoramiento del sistema de riego con la instalación de riego presurizado en la comunidad de Guayatin Instalación del sistema de riego en el Distrito de Maizcal Gamarra Sistema de riego por aspersión Toraca Turbo, en Andahuaylas Construcción de la defensa ribereña de la margen derecha del río Pampas Y tributarios entre las localidades de San Cristóbal y Aguairo Construcción del mercado de abastos de Uripa, segunda etapa Instalación del coliseo cerrado de Chincheros Construcción de la institución educativa Los Mártires de Calla Paya, en Hongoy Construcción de la institución educativa Manuel Eufracio Álvarez Durán El programa regional Sachatarbuy tiene como objetivo la recuperación de los ecosistemas forestales En las diversas cuencas hidrográficas de la región Apurímac y que contribuya al desarrollo económico Mejoramiento climático y la preservación de áreas verdes Así como impulsar la forestación y reforestación de miles de hectáreas del territorio apurimeño Portando la política de la actual gestión del gobierno regional de Apurímac Es contribuir a mejorar el medio ambiente y fortalecer el avianzamiento hídrico Este compromiso es plasmado en el programa regional Sachatarbuy Que ha logrado hasta el 2016 ser el programa reconocido a nivel nacional E incluido en las metas nacionales de reforestación Ha tenido una producción de 6.658.974 plantones Entre pinos, eucaliptos y especies nativas Ha instalado 17 millones de plantones hasta el 2016 En 17.800 hectáreas de plantaciones forestales Repartidos en 266 comunidades campesinas de la región Apurímac Se ha cumplido con más de 117.000 jornales en el primer semestre del 2016 Generando empleo para 23.000 personas Cumpliendo metas establecidas El programa Sachatarbuy ha beneficiado a 204.458 habitantes de la región Apurímac Prima Prima